En el día de hoy, 147.000 estudiantes del Departamento del Cesar volvieron a los salones de clases para dar inicio al nuevo año escolar en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En el acto de bienvenida a los estudiantes de la institución educativa Nelson Mandela en la ciudad de Bayupar, al igual que el secretario de Educación, Iván Bolaños Baute. El mensaje de positivismo, el mensaje de establecer la mayor cobertura que podamos implementar en nuestro municipio y sus corregimientos. Adicionalmente también el positivismo que le demos a esta jornada porque estamos tratando de desarrollar procesos de calidad educativa fundamentados bajo unos criterios específicos que nos establece el Ministerio de Educación y la responsabilidad que tiene esta administración de nuestro señor alcalde Medio Castro dijo pongámoslo en frente 724 para poder acompañar a toda la educación del municipio y los corregimientos que están alrededor. En realidad es un compromiso que tenemos nosotros y vamos a hablar en concertación con nuestros rectores, con nuestros directores de núcleo, con nuestro cuerpo administrativo, con los líderes estudiantes y con todas aquellas personas que estén involucradas, inclusive los padres, a buscar un mejoramiento en la calidad educativa. Alrededor de 85 mil alumnos se reintegraron hoy a clases en las 172 sedes educativas establecidas en el municipio de Bayupar. Indicó Bolaños que el programa de alimentación escolar beneficia a unos 41 mil estudiantes de Bayupar y está garantizado para los 180 días del calendario escolar. Con relación al plan de alimentación escolar no hay ninguna porque efectivamente eso ya quedó contratado desde el periodo anterior y hoy se inicia de manera normal y regular. Tenemos ya toda la logística, tenemos ya todo el equipo de trabajo para poder desarrollar estas actividades. Con respecto al transporte escolar, Iván Bolaño Baute manifestó. Pero sí tenemos el inconveniente del transporte escolar, ustedes saben que esto fue un espacio que en el periodo anterior no se logró poder desarrollar por efectos de que el consejo tuvo muchos criterios para no permitir de pronto la contratación. Ellos tienen a bien no permitir de pronto por algún criterio normativo. Estamos seguros que en este proceso que ya lo iniciamos hace pocos días, nuestro señor alcalde, inclusive como manifesté en otro medio, estuvimos de frente para priorizar este servicio, teniendo en cuenta que es fundamental que nuestros estudiantes tengan ese servicio a la mano de inmediato. El colegio Nelson Mandela en el sur de Valledupar fue el escenario para que las autoridades municipales dieran la bienvenida a los estudiantes en este regreso a clase 2020. No nos cabe duda de que es un gran espaldarazo que nosotros recibimos y necesitamos, además de todas las autoridades del municipio de Valledupar. En estos momentos calculamos que tenemos alrededor de 1.500 estudiantes, pero eso va a subir porque todavía tenemos algunos cursos con matrículas abiertas. Nosotros no utilizamos el servicio de transporte, pero sí ya disponemos a partir de hoy del plan de alimentación escolar, afortunadamente. Pues la verdad me parece muy dinámico, porque normalmente no se hacen este tipo de cosas y no siempre es así, entonces me parece muy bueno.